12 de octubre, día de la hispanidad. En este día de la hispanidad, este es un mensaje de perdón de un español puro a un indígena puro que... Pero tú no eres indígena puro. Y tú tampoco. Y tú tampoco. Pero entonces, cuando algunos nos pedís a los españoles de hoy día que pidamos perdón por algo sucedido hace siglos, en realidad se lo estáis pidiendo a parte de vuestros propios ancestros. O sea que sois bobos. Todos podemos identificarnos con lo que nos dé la gana. Yo me puedo identificar con este árbol de aquí. Pero eso no cambia la realidad. Si vosotros tenéis ancestros de los dos lados, pues haríais mal en identificaros solamente con una parte. ¿Por qué no identificaros con los dos? Mientras rechaces a una parte de tus ancestros, estarás en guerra civil contigo mismo. Y eso, pues siempre obstaculizará tu propio progreso. Tu progreso como persona y el progreso de tu pueblo como nación. No merece la pena. Vosotros al menos habéis tenido solamente un conquistador, los españoles. Pero los españoles hemos tenido más conquistadores. De hecho, ¿qué somos los españoles? ¿Somos íberos? ¿Somos celtas? ¿Somos romanos? ¿Somos judíos? ¿Somos árabes? ¿Somos germanos? Nos identificamos solamente con los íberos y nos lamentamos de haber sido conquistados por los romanos. Pero si nos trajeron cosas buenísimas. De hecho, los romanos en aquella época eran una civilización superior. Sí, he dicho superior. Nos identificamos con los judíos o con los bereberes y nos lamentamos de haber sido expulsados. Pero si estamos aquí, no tiene sentido. Nosotros, los españoles, no perdemos el tiempo con esas cosas y vosotros también deberíais dejar de perder el tiempo con eso. Hace siglos que sois países independientes. No podéis seguir culpando a la hispanidad de vuestro grado de desarrollo, sea cual sea. Hay que espabilar. Vuestra mezcla racial es única. Los hombres venezolanos, peruanos, mexicanos, sois los más guapos del mundo. Pues aprovechad. Tenéis que reconciliaros con el pasado. Hay que reconciliarse con las cosas que no se pueden cambiar y mirar al futuro. Antes de que llegaran los españoles a América, también las tribus indígenas estaban todo el tiempo a la gresca. Se peleaban entre sí, se mataban entre sí. ¿Y qué? Es historia de la humanidad. Pueblos que se conquistan y se dominan los unos a los otros. Lo mejor es que si un pueblo te conquista, pues por lo menos que te ofrezca una civilización superior. Lo malo es cuando viene una civilización de bárbaros y te traen una civilización inferior. Algunos de vosotros llegáis al ridículo de lamentaros por no haber sido conquistados por los ingleses. Si hubiesen sido conquistados por los ingleses, tú no existirías. Ellos no se mezclaron con los indígenas. No lo hicieron ni con los indígenas de Norteamérica ni lo hicieron con los aborígenes de Australia. Les daban asco. En cambio, los españoles nos hemos mezclado de buen gusto con los indígenas de América. Y ha sido por ambos lados. Fíjate en esta barba tan profusa. ¿A qué es chula? Pues claro. Hay que estar orgullosos de lo que somos. Los españoles concedieron igualdad de ciudadanía, igualdad de derechos y fundaron universidades. Eso fue lo general. Por tanto, no ha podido ser lo general que se produjeran abusos. Los abusos tuvieron que ser algo particular. Por favor, no estudiéis la historia de la hispanidad contada por los enemigos de la hispanidad. Haría falta ser tonto también para hacer eso. Y tampoco prestéis oídos a la extrema izquierda. La extrema izquierda es igual en todo el mundo. Es insidiosa. Es necia. No quieren aprender ni de economía ni de historia. Son revolucionarios. Son inconformistas. En la izquierda están todo el tiempo azuzando con la cuestión del oro. El oro, el oro, el oro. No les interesa otra cosa. ¿Sabéis dónde está vuestro oro? Lo tienen los rusos. Se lo dieron los comunistas españoles a los comunistas rusos en los tiempos de la guerra civil española. Así que, si os interesa tanto ese oro, se lo podéis reclamar a ellos. También os pido coherencia. Si os fijáis en lo malo que tienen las civilizaciones modernas, ¿por qué no os fijáis en lo malo que tenían vuestras civilizaciones antiguas? También lo podéis hacer. Y si idealizáis lo que tenían las civilizaciones antiguas, las civilizaciones indígenas de vuestro continente, también podéis idealizar los tiempos modernos, ¿no? Cuando los españoles llegaron al continente americano había unos 13 millones de indígenas. No había más. Hoy día, solamente en Hispanoamérica hay 500 millones de personas de hispanohablantes y dentro de esos 500 millones hay más de 13 millones que son indígenas puros. Por lo tanto, muy mal no les ha podido ir. Y desde que sois países independientes, nada os impide volver a retomar vuestras antiguas tradiciones, vuestra antigua religión, vuestras antiguas costumbres, vuestras antiguas lenguas. Así que lo siento, pero este español no os va a pedir perdón. Este español prefiere daros un abrazo. Solamente con el hecho de compartir el español, que es una de las lenguas más ricas que existe en el planeta hoy día, solamente por ello yo ya os considero mis hermanos. Así que, feliz día de la hispanidad. Gracias. 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 Gracias.